Entonces el Arca de la Alianza era para comunicarse, después también los judíos tenían una cosa previa al Arca de la Alianza, esto fue antes del Arca de la Alianza y era un pectoral llamado Hoshem Hamishpat y este Hoshem era como una pechera y en esta pechera que también era de oro le incrustaban 12 piedras y estas 12 piedras representaban a las tribus de Israel nada más que Dios no hablaba a través de esta placa, mandaba mensajes de texto como que no le alcanzaba el saldo y en vez de hacer la llamada mandaba mensajes de texto ¿Cómo le hacía? Cada una de esas piedras tenía inscritas seis letras y debajo de esta pechera había un saquito con otras dos piedras, el Urim y el Tumim y entonces el sumo sacerdote que el primer sumo sacerdote se llamó Aarón y era hermano de Moshe, era hermano de Moisés, de hecho a veces se decía que él era la voz de la conciencia de Moisés porque el Moisés a veces le valía madre y Aarón decía no, no mames mejor pregúntale a Jehová y entonces Aarón le dijo Moisés oye que dice Alá, digo Alá, dice ya ve que quiere hablar contigo no, pues pásamelo Elíseo Aarón, no, pero es que quiere un método independiente a mí quiere comunicarse directamente contigo bueno, pues como le hago, pues dale mi WhatsApp, no, pues mira ahí te va te vas a colgar esta madre vamos a imprimir letras en cada una de las piedras y tú te vas a poner frente a un candelabro de siete brazos el famoso candelabro de los siete brazos vamos a esperar a que sea de noche y tú te vas a meter en trance es decir, te vas a poner en un estado especial y Yahvé te va a hablar a través del fuego el fuego de las siete velas va a ir cambiando es decir, la vela puede ir mutando y como son siete velas, son siete fuegos diferentes al mismo tiempo y cada uno de esos fuegos avienta la luz de diferente manera entonces tú te vas a poner en trance te vas a poner contra la pared y vas a concentrarte y vas a dejar que la luz que se refleja en las letras te dé el mensaje o sea que le daba mensajes en frases escritas gracias a que éstas se reflejaban en piedras que brillaban ante el fuego ¿qué quiere decir esto? que Aarón, el primer sumo sacerdote inventó la primera ouija que ha existido en el planeta ¿qué es la ouija? lo mismo este es el sí y este el no ahí tenemos el urim y el tumim y en la ouija tenemos pues todas las letras de la A a la Z hasta los números pues igual los hebreos nada más de que en vez de poner el triangulito y la música de terror se ponían esta plancha de acero y a través de las imágenes en el fuego recibían frases que mandaba Jehová mismo esta técnica de conectarse con una inteligencia y recibir mensajes a través de una meditación con el fuego es una práctica inclusive anterior a los judíos desde antes ya se usaba de hecho no sé bien qué día no sé si hoyo mañana yo creo que mañana sí mañana porque se me dieron las velas pero mañana cuando sea de noche vamos a apagar las luces cada quien va a agarrar un platito de esos del café y vamos a hacer una meditación con vela para que ustedes aprendan a conectarse con un estado especial a través del fuego entonces la primera ouija le hicieron los judíos pero no eran los únicos que hablaban con los dioses a través de una pechera también en Egipto los grandes sacerdotes se ponían una pechera llamada la pechera Ramat era una pechera también de oro nada más que en vez de tener 12 piedras especiales de diferentes materiales diferentes piedras semipreciosas utilizaban una llamada lapislázuli y es curioso porque lapislázuli dicen que es la piedra para el sexto chakra y el sexto chakra que vibra en color azul índigo justo como el color de la piedra bueno aquí no se ve tanto azul pero aquí sí la piedra lapislázuli ayuda a que el chakra 6 se sintonice con su verdadera frecuencia para que es el chakra 6 para percibir más allá de este plano es el chakra de la percepción extracorpórea y entonces en esta plancha de oro con piedra lapislázuli los faraones y los sacerdotes egipcios se comunicaban con Ra Ra si Jehová o Yahvé es el único dios para los semitas para los egipcios era Ra curiosamente se instauraron curiosamente casi al mismo tiempo al mismo tiempo cuando los semitas dijeron no Yahvé es el único dios los egipcios dijeron no pues el único dios no es Yahvé es Ra ya entenderemos más adelante porque y Ra tenía una hija que es esta de aquí le llaman la personificación de la justicia la diosa Mat de hecho gracias al nombre de Mat de esta diosa la magia egipcia toma su nombre hay una magia de rama egipcia llamada magia Mat en honor a esta diosa y los sacerdotes se comunicaban con Ra a través de esta pechera también los sacerdotes pero no nada más ellos los babilonios los babilonios que más o menos andaban en la misma era que las primeras etapas judías se comunicaban con su dios llamado Marduk mejor conocido también como Bel Marduk con este rollo que hubo de Notre Dame se quemó bueno no se quemó lo quemaron fue un ritual tremendo esto de Notre Dame fue una ofrenda pero perrona en los famosísimos memes del Face vi muchos que ponían ay pues todos lloran por Notre Dame y nadie llora por el templo de Siria que es más antiguo un templo que tenía dos mil y cacho años de antigüedad ¿cómo se llamaba ese templo? templo de Bel ¿y quién era Bel? bueno pues era el dios de los babilonios llamado Bel por eso Babel o Babilonia era una ciudad dedicada a Bel Bel Marduk su gran dios y Bel o Marduk también era conocido como Baal que lo menciona en la Biblia a Sodoma y a Gomorra ¿por qué se los putearon? ¿porque estaba llena de putas? no porque eran adoradores de Baal no es que había mucha prostitución no mames si la prostitución era una profesión respetada en la antigüedad de hecho había una casta de mujeres que solamente podía acceder al conocimiento y a la luz de los dioses solamente si se dedicaban a la magia sexual que era una especie como de prostitución espiritual ¿qué era eso? bueno pues ellas trabajaban con los hombres a cambio de dinero para conectarse con la luz a través de un palenque como Dios manda y eso no era como que ¡ay! son las putas no hombre eran unas sacerdotisas y no nomás en Egipto en varios lugares entonces a su hombre de Gomorra no se los llevó la chingada porque es que hay muchas viejas de la vida galante no, no, no se los llevó la chingada porque adoraban a Baal ¿y quién era Baal? el dios de Babilonia Bel también fue conocido como Luzbel también fue conocido como Lucifer y más adelante nos lo presentan como Satanás el dios de Babilonia ¡Suscríbete al canal! El dios de Babilonia